El Movimiento Valdense Que en Europa se vive, y en Francia particularmente, el advenimiento del absolutismo Con la figura del rey Luis XIV, al que no de gusto apodaban, o él mismo se apodaba, el rey Sol Y bueno, ¿y cómo vive el Movimiento Valdense esa relación con ese estado totalitario? Se lo puede llamar así Claro Sí, desde 1661 hasta 1715, fue un poquitito más de medio siglo Que Europa vivió bajo la potencia abrumadora de Luis XIV Que como bien decís, se hacía llamar el rey Sol No hijo del Sol, como se llamaban los faraones en Egipto Sino él era el rey Sol Directamente el Sol, así que por encima Por encima Y vivía en su castillo de Versalles, que se había mandado construir por otra parte Y que se vivía en un clima de temor de toda Europa, para empezar Y en su vida que se desarrollaba en una complicada liturgia de ceremonias que se sucedían en el castillo Se escuchaba la música de Lully y se representaban las obras de Molière Todo formaba parte de su vida en relación con el poder que él ostentaba Y que evidentemente era un totalitarismo muy cerrado Entonces, en ese sentido, podemos decir que era el máximo exponente del absolutismo Y que quedó en la historia con esa característica fundamental de su vida Ahora, él pensaba que Francia no solo tenía que ser una nación poderosa Sino también una nación bien organizada desde el punto de vista diplomático Y desde el punto de vista económico, obviamente Su ejército de 200.000 soldados Le permitía anexar territorios al Estado francés Ajá, y ahí están los... Cuando él quería, se anexaba a alguna parte Y en el año 1680 Una parte de los Valles Valdenses pasó a formar parte de Francia Entonces, ya los valenses no estaban solamente bajo el reinado del Duque de Saboya Que era Victorio Amadeo II en ese momento Sino también bajo el dominio del Rey Sol Ajá, y a su vez, el Duque de Saboya era sobrino El Duque, exactamente De manera que... Seguro Un joven de 19 años que estaba también bajo la tutela, por decirlo así, de su tío, ¿no? El Rey Sol Ese absolutismo se expresaba en una unidad de un territorio, una fe Ajá, un Rey, una fe y una ley Ah, y una ley Y una ley Entonces, él Esa religión pretendidamente reformada, como le llamaban a la religión de los Hugonotes en Francia Él decía, bueno, la mitad de esa gente se ha convertido de vuelta al catolicismo La otra mitad murió en las batallas que hemos librado contra ellos De manera que el edicto que una vez firmó Enrique IV El edicto de Nantes El edicto de Nantes, en la ciudad de Nantes Ya no tiene valor El edicto ese lo que permitía era la expresión de distintas confesiones religiosas Exactamente, es decir, el hecho de que convivían juntos, en este caso, la iglesia reformada con la iglesia católica Y ese edicto fue firmado en 1598 Y en 1685 fue que Luis XIV lo elimina en la revocación del edicto de Nantes Casi un siglo Hace un siglo, exacto, de vida Que de un plumazo se borró Entonces, ¿qué quería decir? Quería decir que empezó una sistemática persecución de todo el protestantismo Y eso, en cierta medida, provocó la huida de un sector de la población Es decir, mucha gente emigró ¿A dónde? A Holanda Y también Alemania Es decir, ciudades como Amsterdam o como Berlín Se beneficiaron de la mano de obra y de la inteligencia El saber de toda esa gente que tuvo que huir de Francia Porque la gente que huyó era la mano de obra más calificada Exactamente Y los intelectuales más Era la mano de obra más calificada, justo Y en los Valles Valdenses, ¿de qué manera esto, este crecimiento del Estado autoritario repercute? El tema fue que Luis XIV presionó a Victorio Amadeo II para que hiciera lo mismo Es decir, para que decretara el exilio o el pasaje de los valdenses a la iglesia católica de vuelta A jurar de su fe, se llamaba Entonces, evidentemente para Victorio Amadeo II era difícil llegar a eso Porque implicaba dinero Porque tenía que mantener el ejército Y porque también implicaba el hecho de que la alternativa que él podía plantear era o la muerte o la emigración En el caso de que no renunciaran a la fe reformada En el caso de que no renunciaran a su fe Entonces, el mariscal Catinat comenzó una obra de persecución Dentro de todos los pueblos de los Valles Que era pasar el ejército y dejar un tendal de muertos De una cantidad de personas que iban a parar a la cárcel Donde también morían Y sobre todo, la destrucción sistemática No solamente de los templos Sino también de las viviendas, de las casas Y de las propiedades Cosa que efectivamente ocurrió Exactamente Finalmente, él también firmó un decreto y comenzó esa acción Entonces, los valenses se encontraron ante la alternativa de o emigrar o resistir Y un pastor joven que vamos a encontrar más adelante en nuestros relatos Que se llamó Enrique Arno Vino de Ginebra, donde había estudiado Y trató de convencer de que había que resistir Cuando llegó el momento en que realmente empezó la guerra Él desapareció Y apareció en Suiza Poco tiempo después ¿No? Donde Más adelante, como digo Lo vamos a encontrar probablemente Si hay un próximo capítulo de esta historia Pero la resistencia igual se realizó La resistencia se formalizó Que era casi un delirio suicida Porque las fuerzas eran tan dispares Que esa gente no podía resistir Y fue lo que pasó realmente Hasta que de 10.000 personas Que más o menos poblaban La zona de los valles Cuando estaba en vigencia el edicto de Nantes A 2.500 que quedaron Que fueron los que marcharon al exilio A Ginebra Donde ya estaba Como habíamos dicho la vez pasada Josué Llanabé Que no había podido asistir a sus hermanos En esas circunstancias En un siglo la población se redujo a la cuarta parte Se redujo a la cuarta parte Por efecto de la persecución De la cárcel Y de la destrucción De todos los poblados Donde ellos vivían Que fue una cosa realizada En forma casi obsesiva Bajo la dirección Obviamente bajo la ideología Si se puede decir así Del absolutismo De Luis XIV Que era el que pretendía Que en toda esa región Hubiera solamente La religión oficial El que se llamaba cristianísimo La religión oficial Tenía que ser la religión católica Así que esto de La defensa De la libertad Libertad de conciencia Se podría decir Claro Era algo que estaba En ese pueblo valdense Tremendamente enraizado Y ligado a la fe Justamente Tremendamente enraizado Y en un sentido Que Uno se pone a pensar Podríamos decir exagerado Porque los valdenses Luchaban Pensando Que iba a suceder Con ellos Lo mismo que con Israel En la época de Josué Que el Señor Iba a intervenir Con su brazo poderoso Y que iba a cambiar La situación Cosa que Evidentemente No ocurrió Porque Pagaron muy caro El haber Intentado Oponerse ¿No? A la fuerza Abrumadora Del ejército francés Ahora uno Claro No puede preguntar Porque ¿Qué hubiera ocurrido Si ocurría Lo que no ocurrió? Ajá Claro De vuelta A la iglesia oficial Si hubiesen Abcurado De repente El movimiento Allí Terminaba Probablemente Que sí Esa fe Porfiada Más allá De los límites La realidad Esa obsesión Si se puede decir así Por defender La tierra De sus padres Porque decían Que era Que del Piamonte No podía desaparecer La iglesia reformada ¿Verdad? Y por otra parte También Animados Por el hecho De que Se empezaba Políticamente En Europa A formar Una alternativa A Luis XIV Que estaba Basada En los Países Bajos En Holanda En Holanda Especialmente Con la aparición Primero De Guillermo El Taciturno Y Después Este Guillermo Tercero De Orange Que empezó A unir Las fuerzas De Holanda Y Especialmente De Inglaterra En una coalición Que finalmente Fue lo que terminó Destruyendo El poder Este De De Francia Seguramente En próximos capítulos Veremos también Que es lo que pasó Con aquellos Que se exilaron Y que después Volvieron Si Pero uno Me queda Y nos quedamos Pensando en eso Si La fe No tiene que ver También También con una Santa Terquedad Porfía Que va Más allá De la medida Racional De la fuerza Claro Y también En una convicción Una convicción Muy arraigada Muy profunda Que Debe O debería Ser la nuestra Y que Está Este Muy bien Mencionada En una frase Que dice Que la comunidad Cristiana Es La que trata De vivir En comunidad La vida De Cristo Que la Y que bueno Que esa sea Una convicción Que fue Tanto de ellos Como debe ser Como debe ser La nuestra La que trata De vivir Quo 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 Quo